Explosivos Dementes, políticamente incorrectos, los más insanos supervivientes del black metal de los noventas, Impel Nazaren, tienen una historia de pura perversión y blasfemia, llena de provocaciones y censura. Siempre fieles a su estilo, jamás vendidos, y aún así, son una de las bandas que todo el que se diga black earth ha escuchado. Hoy, en Beast of Meryl, nos adentraremos en la historia de una de las bandas de black metal más agresivas e infernales de su época, guiados por la infame y retorcida voz de su líder fundador, el vocalista Mika Lutinen, uno de los más grandes líderes del género. Hoy, en Beast of Meryl. Mika Lutinen Inauditas declaraciones Mika Lutinen es, sin duda, el alma de la banda, la insana voz que ha mantenido Impel Nazaren vigente al día de hoy, como ejemplo de lo que debe ser una auténtica banda de black metal, fúrica, aberrante, ominosa y frenéticamente mortífera, que creando su propio sonido, le es fiel contra todas las circunstancias. Empezando por el nombre, resultó uno de los más atrayentes de la escena formativa de los noventas. Mika Lutinen Cuenten una entrevista de aquella época Leí una historia de vampiros en la que Lázaro, después de ser resucitado por Jesús, se convirtió en vampiro. Jugué con la idea de que quizás Jesús, en lugar de ser crucificado, fue empalado. Es una forma muy estúpida de encontrar el nombre de una banda, pero así fue. Formados en 1990, la banda adoptó el sonido más intenso y crudo que flotaba en los ambientes subterráneos, de finales de los ochentas. Sobre las influencias de la banda, Mika contaba en los inicios. Bandas como Venom, Sodom, Creator, Whiplash, Motherhead, Saxon, Iron Maiden, Napalm Death, Ripped Court, Extreme Noise Terror, The Exploited. Sobre las influencias de las bandas progenitoras del heavy metal como Black Sabbath, Deep Purple y Rainbow, Mika contesta. No, antes yo estaba dentro del verdadero rock and roll a la Matchbox, Stray Cats y Crazy Caban. Yo encontré, y aún lo hago, a Black Sabbath, la banda más sobrevalorada del planeta. Odía a Deep Purple y aún lo hago. Yo quiero que mi música sea rápida y agresiva. Mis amigos escuchaban a Scorpions. Yo estaba con Metallica y Slayer. No puedo escuchar influencias de Black Sabbath en la música de Venom. Yo creo que ellos estuvieron más influenciados por el rock and roll de los sesentas. Mika es, quizás, la única figura del metal que ose expresar su desprecio públicamente por semejantes figuras fundadoras del heavy metal. Sin duda esto nos confirma la honestidad de Mika, alguien que ciertamente no tiene pelos en la lengua para expresar lo que siente y piensa. Su primer álbum, de 1992, dejó una huella indeleble en la escena. Esa apertura de demoníacas voces dejó una enorme impresión en todos los que escuchamos ese trabajo en aquella época. Y la música, combinada con las demenciales vocalizaciones de Mika, resultó una de las más despiadadas, crudas y originales interpretaciones del black metal y a la fecha de hoy no ha encontrado paralelo. Sobre este álbum, Mika ha comentado La portada original fue censurada por SPV, quienes tenían miedo de sacarla a la luz. No nos gustó mucho la portada de la edición normal, ese estúpido dibujo satanic war. En esa época, hubo muchos disturbios en Alemania causados por neonazis, así que SPV se echó para atrás. Para nosotros era solo una imagen sangrienta, nada que ver con política. No nos gustan los álbumes largos. La mayoría de los viejos álbumes de thrash, speed metal, eran de 28 a 38 minutos de duración. Mantuvimos esa tradición viva. Claro que puedes poner 75 minutos en un CD, pero eso no era para nosotros. La mayoría de las revistas odiaron nuestro CD, pero obtuvimos también algunas buenas reseñas. El título significa, todo será numerado 666. No teníamos ningún objetivo, ni queríamos poder conseguir ningún puto convenio de grabación, de cualquier modo. Osmos lanzó los contratos, y nosotros tomamos la oportunidad. En cuanto a una de las notas del Siri, que reza, pedidos de Noruega no serán aceptados. Mika cuenta. Vamos directo al grano, aquí y ahora. Cuando ese idiota, jodida mierda de, tú eres falso, nosotros somos verdaderos, comenzó. Yo estaba en contacto con mucha gente noruega de muchas bandas. De repente comenzamos a recibir cartas de esa gente, diciéndonos que estábamos en su lista de muerte, etc. Ellos decían, que éramos una banda de white metal, ¿eh? ¿Cómo reaccionarías? No solo mis pares europeos se volvieron contra nosotros. Muchos camaradas del centro de Europa hicieron lo mismo. Por supuesto que estábamos furiosos. Yo no pude, y aún no puedo, ver cómo alguien puede clamar que Impel Nazaren sea una puta banda de metal cristiano. Así es que, esa declaración fue puesta en parte como broma. De todas formas, recibimos algunos pedidos de Noruega, a quienes lo mandamos con normalidad. Así que, en realidad, fue algo estúpido. Pero nosotros no comenzamos esa puta mierda de falso y verdadero. Esa es mi única defensa, si es que debo tener una. Aún así, Mika nunca ha tenido ningún impedimento para expresar su admiración por bandas de la escena noruega. Compré el último realmente excelente CD de Satiricon. Esta banda es excelente, por decirlo menos. Sobre la obra fundadora para muchos del Black Meral noruego, Mika ha dicho... Me gusta mucho. Tiene una producción totalmente diferente de lo que hacen otros actos noruegos. Las vocales son, por decirlo menos, extrañas. Yo hubiera preferido un estilo diferente ahí. En cuanto así es un tributo digno para Auronimus, no puedo decirlo porque no lo conocí. Apenas habíamos empezado a escribirnos dos meses antes de que fuera asesinado. De hecho, yo fui uno de los últimos que recibió su carta. En 1993, Impel Nazaren lanza su segundo larga duración titulado Ugra Karma, con títulos y arte gráfico tomado de la religión hindú. Hecho que llamó la atención de los propios devotos al hinduismo, metiéndolos en serios problemas. Pero vayamos al origen del álbum. Mika recuerda... Justo antes de nuestro primer álbum, estaba en un banco automático sacando dinero, cuando este puto Hare Krishna se me acercó de la nada y me preguntó si quería comprar su libro. Yo estaba como... ¿Qué es esta mierda? Así que leí algunas páginas y vi este idioma extraño. Pensé que lo podríamos usar para el próximo álbum, así que le compré el libro y fui a casa a mostrarle a mi hermano. Y vi sadhu, que significa hombre sagrado, así, sacerdote de Satán. Estábamos como... ¡Hombre! ¿Podemos usar esto? También títulos como Kali Yuga y Ugra Karma vinieron de ahí, todo gracias a ese libro. Éramos jóvenes. Osmos Productions era joven y nadie pensó sobre derechos de autor. Necesito a su abogada, tenemos un problema. Ella logró negociar un acuerdo donde Osmos solo pagó 10 mil dólares y aceptó no usar la misma cubierta del álbum para las futuras impresiones de éste. Se supone que los Hare Krishna no aceptan bienes materiales, pero estuvieron felices de aceptar el dinero. No es que me importe, estaba tan aliviado, mierda. Sobre el significado de Ugra Karma, Mika cuenta... El más horrible acto que nos guiará a una civilización demoníaca. Comparándolo con el debut, Mika dice... Las diferencias son claras. Mejor producción, mejor desempeño musical, mejores canciones. Nuestro debut tiene canciones escritas entre 1989 y 1992, mientras Ugra Karma contiene material solo de noviembre del 92 a julio del 93. Lo único por lo que sueno más agresivo, es debido a los intensivos ensayos. Además del hecho de que bebía dos botellas de vodka Smirnoff cuando escupía las vocales. Cuando voy a grabar, comienzo a beber duro, ya que cuando estoy ebrio, obtengo más de mi voz que cuando estoy sobrio. Un aspecto importante de este álbum, es que fue el primero que presentó a la banda sin maquillaje. La banda se deshizo de ese elemento, ya que lo consideraba demasiado de moda. El siguiente álbum, Suomi Finland Perkele, fue un trabajo con el toque distintivo de la banda. Sin embargo, se puede escuchar una inclinación a temas más melódicos, sobre todo en el tema Blood Sticker Than Water, lo cual llevó a la primera disensión importante de la banda. En realidad un álbum agresivo, lleno de temas nacionalistas, e inmerso en una obsesión salvaje sobre la guerra. Lo que los hizo sospechosos de simpatías nazis, algo que siempre han negado. Acerca del contenido lírico, Mika habla. Las letras están enfocadas en la guerra, porque yo estoy interesado en la guerra. Leo muchos libros de tecnología, de armas modernas y todo lo relacionado. La música metal no es música positiva. Yo creo en líricas oscuras, y dejo la porquería positiva a los hardcore punks. Ellos pueden cantar de cosas positivas tanto como quieran. Yo no cambiaré una jodida cosa siendo amable. La música metal es agresiva, y por lo tanto, mis letras son agresivas también. Sobre el tema Steel Vagina, cuenta. Es sobre mi pesadilla que vi en Grecia. Vi a esta descomunal vagina metálica succionando la energía de la humanidad dentro de ella, destruyendo todo lo que tocaba. Esto me desconcertó por días, hasta que finalmente escribí una canción sobre eso. Una de mis letras favoritas en Sumi Finland Perkele. En cuanto al nuevo elemento melódico, Mika en su momento no se sintió cómodo con eso. Quedó asombrado con uno de los más grandes trabajos del black metal del momento, y no podía más que estallar en rabia, en sus palabras. Ya sabes, ellos tocaban este black metal super extremo, mientras nosotros hacíamos nuestra basura pop melódica de mierda. Escuchaba el álbum de Immortal y pensaba, ¿Qué mierda estamos haciendo? Esto está mal. Entonces todo llevó a la que quizás fue la fractura más importante en la historia de la banda. El batería fundador y principal compositor Kimo Lutinen, hermano de Mika, tenía la visión de llevar a Imperial Nazarene hacia otra dirección. Una dirección muy personal. Mika recuerda. Después de Sumi Finland Perkele, se suponía que grabaríamos un álbum de corta duración llamado Ham Naz Naz. Mi hermano Kimo era el batería de la banda y el compositor principal, y él quería ir en una dirección similar a Paradise Lost y Danzig. Esto estaba en conflicto total con mi visión de Imperial Nazarene, que era lo que hicimos con Ura Karma, metal rápido y agresivo. Estábamos grabando el mini CD cuando hubo una pelea entre mi hermano y el bajista, Tanel y Yarba, que también era el vocalista de Sentencer. Luego de que tuvieron un enfrentamiento, decidimos ir por caminos separados. Con Kimo fuera de la banda, le dije a todos que solo nos quedaba una opción, volver al estilo por el que éramos conocidos, y descontinuar el sonido más melódico y suave. Sin duda nos habría hecho mucho más populares, pero no me arrepiento de nada, porque de todos modos, hemos ido de tour por todo el mundo, y he hecho cada cosa que cualquier músico podría querer hacer, y para una banda como nosotros, cuatro idiotas alcohólicos finlandeses, creo que nos ha ido bien. Kimo Lutinen siguió su propio camino en la dirección más melódica que buscaba, con Leyenda y The Black League. Sin embargo, los hermanos Lutinen tuvieron la buena oportunidad de hacer las paces. Mika cuenta. Fue como en 2002 cuando yo vivía en Helsinki y él en Oulu. Me llamó y me dijo, voy a visitarte. Así que vino a mi casa y dijo, vamos a Telly en Estonia, a emborracharnos. Ok, hagámoslo. Fue un fin de semana y hablamos de cada detalle que había en nuestras mentes. No tengo más hermanos. Él es el único y ninguno de los dos va a tener hijos. Somos los últimos de nuestra línea de sangre familiar. ¿Por qué pelear? Hagamos las paces. Después de eso todo ha estado muy bien. De hecho, una de las cosas más importantes para mí, fue cuando mi hermano se presentó al concierto de aniversario 20 de Impel Nazaren en el 2010. Fue la gran cosa para mí, tocar canciones que mi hermano había escrito. Fue una noche muy especial. Tras el álbum Swami Finland Perkele, Impel Nazaren se embarcó en una de las giras más desquiciadas de su historia. Al lado de los tejanos Apsu y los australianos Sadistic Execution, una gira que dejó muchas experiencias memorables para Mika, llena de peripecias y galones de cerveza. Pero por encima de todo, Mika recuerda Sadistic Execution. Ellos se hacen llamar mental metal, es la mejor descripción disponible para esta banda. En la primera fecha del tour en París, ellos no tenían un baño en el camerino, así que tenías que ir al baño público. Yo fui a miar, y ahí estaba el vocalista de Sadistic Execution. Un fan se le acercó. Rock, Rock, ¿me puedes autografiar esto? Y lo que Rock hace es tomar el puto póster, romperlo en pedazos y comérselo. No, es en serio. Rock se comió el puto póster. Y bueno, yo estaba viendo sin poderlo creer. ¡Qué mierda! ¿Vamos a estar dos semanas con estos tipos? Es la banda más loca con la que jamás hemos ido de tour, y la gente más loca que he conocido en toda mi vida. Uno de los eventos más memorables fue cuando estábamos sentados en la sala de estar del autobús un día por la mañana. Y oye a algunos de los chicos de Apsu tomando nuestras cervezas. Rock llega, buenos días. Toma un vaso de medio litro. Se saca el pene y mea hasta llenarlo. ¡Salud! Luego se tomó el medio litro de orina y dice, Ahora estoy bien. Solo nos quedamos mirando, no sabíamos qué decir. En serio estaban locos. Años después, durante un tour por Australia, Mika recibió una importante misiva. Un amigo de Rock llegó a su concierto en Sydney con un mensaje. Rock dice que está pescando en el océano. Se quiere disculpar por no haber podido venir. También dijo que a Rock le gustaba nuestra banda porque yo soy el único con quien le gusta tomar cerveza. No me importa cuánta gente del black metal diga que somos una banda falsa o estúpida. Mientras tenga aceptación de Rock, de Sadistic Execution, todos los demás se pueden ir a la mierda. En 1996 sale a la luz el cuarto álbum de Impel Nazaren, Latex Cold, en donde reafirman su sonido agresivo, olvidando por completo toda intromisión melódica. El batería hermano de Mika, Kimo Lutinen, como ya habíamos explicado, fue expulsado de la banda y lo reemplaza Ray Makolokowski, de los Blackers Belial, quien a la fecha sigue en la banda. El resultado no podría ser más extremo. Latex Cold es quizás el álbum en donde es más evidente la influencia hardcore y crossover crust, metal ultra vicioso, incisivo y aturdidor. Un álbum que llevó la fórmula básica de Impel Nazaren al más radical extremo posible, potenciada con una producción excelente. Mika dice... Bueno, no es excitante, puede ser un poco más enganchador, pero no excitante, porque todas las ideas volvieron a la época de Ubra Karma, cero tonterías, no compromisos, solo jodidamente agresivo. Latex Cold resulta uno de los álbumes más sobresalientes de la banda, para el cual por primera vez filmaron dos videos para los temas When All Golden Turned to Shit y 1999 Carmageddon Warriors. Incluye un tema homenaje en sonido y estilo a una de sus influencias más fuertes, Motherhead, en el tema Mother Pennies. Un álbum con letras fuertes, que resultan en una mezcla de sexo y violencia, que pueden resultar ofensivas para muchos, y que pueden parecer incluso misóginas. Al respecto Mika dice... Mis letras son muy hedonistas, pero de ninguna manera están contra las mujeres, por el contrario, las mujeres son la sal de la vida, las mejores áreas de cualquier gran ciudad son los distritos rojos. Amo estar en lugares órbidos, las prostitutas son lo máximo. Impel Nazaren cerró la década de los noventas con el álbum Rapture, de 1998, y abrió el nuevo milenio con Nihil, de 2000. Ambos álbumes en su vena acostumbrada, pero con un sonido de guitarras más demoledor, y un bajo que le da más forma al sonido. A diferencia de Latex Cold, podríamos decir que son álbumes más centrados en el metal que en la furia punk, aunque claro, sin abandonar esa fiereza. Mika al habla. Rapture es de alguna forma una grabación más metalera, no solo en la acertada producción, sino también en los mismos tracks. Latex Cold es de un sonido más punky, además de tener un par de tracks estilo crust. Puedo sugerir que Impel Nazaren ha encontrado el mejor patrón musical a la medida. Sabemos básicamente qué nos ajusta y qué no. Además de que entre todos hacemos nuestras canciones y escuchamos diferentes tipos de música, así la hacemos algo diferente. Simplemente queremos las cosas jodidamente brutales. Cabe destacar que Nihil entra el guitarrista Alexi Laijo de Children of Bottom, acompañando a Yarno Antila. Siendo el primer álbum que contó con dos guitarristas. El trabajo de Alexi Laijo se hace notar con un trabajo de guitarras más variado, que le aportó más dinamismo al sonido, gracias a sus dotes solistas. 2001 ve la luz Absence of War Does Not Mean Peace, con una portada sugerente, mostrando el torso de una chica desnuda atravesándole un cinturón de balas. Una imagen que puede tener diversas interpretaciones. La música se vuelve más variada y contundente, teniendo un papel predominante, la batería de Ray Makelokowski, bautizado para esta grabación como Rep en Misantro. La base rítmica presenta diversos cambios a lo largo del álbum, lo que lo hace una de sus grabaciones más diversas y poderosas, experimentando con tempos más lentos y cierta melodía, pero sin abandonar la identidad de su música, que realmente resulta atronadora. Un trabajo en verdad potente que no defrauda a nadie. 2003 ve la luz All That You Fear, igualmente trabajo en verdad funesto, con la potencia y la fuerza demoníaca que es capaz de transmitir Impel Nazaren. Al igual que el trabajo anterior, hay espacio para la melodía, pero usada con sapiencia, sin alterar el núcleo de su música. Impel Nazaren, así iniciaron la primera década en el nuevo milenio con trabajos emblemáticos dentro del género, ya con un estilo sólidamente implantado e inconfundible. Una fusión de estilos que abarca principalmente Trash, Speed, Black y Dead Metal, potenciados con la furia del Hardcore Punk y el Grind. Un híbrido que Mika define como Nuclear Metal, en sus propias palabras, Porque somos como la energía nuclear, letal y jodidamente mortal, nos encaja perfecto. Si el video te gustó, apóyame con tu like, comparte mi trabajo y suscríbete. También puedes apoyarme en mis redes sociales, Rob United en Facebook y Visto Meryl en Instagram. Además puedes apoyarme en Patreon, así ayudarás a que pueda continuar con este proyecto de manera más profesional y con mayor constancia. Soy Stephen Wolf y me despido deseándoles la mejor de las suertes.